El regreso de la maratón más antigua del mundo, luego del terror. Este lunes tiene lugar una nueva edición de la Maratón de Boston, un año después de un doble atentado que dejó tres muertos y 264 heridos. Decenas de miles de corredores y una multitud de espectadores se lanzaban a las calles bajo un fuerte operativo de seguridad. Los participantes se estiman en unos 36.000, 9.000 más que en los últimos años y muy cerca del récord de 38.708 del Maratón del Centenario en 1996. Más de 3.500 policías, el doble del año pasado y 60 agencias gubernamentales vigilan el evento. Los organizadores establecieron una serie de estrictas medidas para los participantes, incluyendo una política sin mochila, ya que fue allí donde los hermanos Tsarnaev, de origen checheno, escondieron sus bombas artesanales el 15 de abril de 2013. El orgullo de la ciudad se demuestran las decenas de camisetas con el lema Boston Fuerte y en pancartas en tiendas, restaurantes y hoteles en toda la ciudad.